Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Leo Fernández ya negocia con otro club de la Liga MX. Nadie duda de la calidad de Leo Fernández. Sin embargo, el mediocampista uruguayo estaría viviendo sus últimos días con los Diablos Rojos del Toluca, ya que no entraría en planes de Ignacio Ambriz para el siguiente torneo, por lo que le buscan acomodo. De acuerdo con el portal Criterio Hidalgo, Toluca habría aprovechado que en estos momentos está negociando con Pachuca el fichaje de Mauricio Isais para haber ofrecido a Fernández, y todo parece indicar que las pláticas van por buen camino. La fuente señala que Toluca que las negociaciones de Fernández son ajenas a las del joven mexicano y le habrían propuesto un año de préstamo con opción de compra obligatoria, por lo cual la directiva hidalguense está analizando la posible llegada de Leo. Hace unas semanas, algunos medios mencionaron que Fernández era seguido de cerca por Pumas. Sin embargo, todo se quedó en un rumor. Fernández perdió la titularidad en los últimos partidos con el cuadro Escarlata, pues los reportes señalaban que no hay una buena relación con Ambriz. Por otro lado, la figura de Tigre es que se encuentra en la mira del Toluca para la apertura 2023. De acuerdo con los reportes más recientes, el contrato de Rafael Carioca, elemento que llegó a los felinos en agosto de 2017, vence este verano y no renovará con los felinos, por lo que quedará como agente libre. En este sentido, algunos equipos del extranjero se han mostrado interesados por contratar al volante brasileño, aunque todo apunta a que su futuro continuará en el fútbol mexicano. Según información del diario El Universal, Toluca es otro de los equipos que tienen a Carioca como una de sus prioridades de cara a la apertura 2023. Este reporte señala que los Diablos Rojos ya habrían presentado una propuesta al jugador brasileña y que ésta superaría la hecha por Cruz Azul, por lo que su fichaje con los celestes estaría complicando. El equipo mexiquense buscaría sumar a Rafael Carioca para fortalecer su plantilla tras el fracaso que vivieron en el clausura 2023. El brasileño llegaría a aportar calidad y experiencia a una media cancha poblada por muchos elementos jóvenes como Marcel Ruiz, Leonardo Fernández o Maximiliano Araujo. Por último, Toluca revoluciona su delantera para la apertura 2023. El equipo de los Diablos Rojos de Toluca revoluciona su delantera para la apertura 2023 en la Liga MX, los dirigidos por Ignacio Ambriz han decidido desprenderse de sus dos principales armas en el ataque y tendrán que buscar un hombre gol de garantías. Los Diablos se han caracterizado por tener grandes delanteros a lo largo de su historia. José Saturnino Cardoso, Iván Alonso, Pedro Alexis Canelo, Bruno Meriani, Pablo Velázquez y Héctor Mancilla, por mencionar algunos. Para el mercado de verano del 2023, todo parece indicar que los Rojos buscarán un delantero de peso y nivel. Sobre todo, porque se desprenderá de sus dos principales atacantes como número 9 dentro del equipo. Es así que Toluca revoluciona su delantera para la apertura 2023, los dos principales atacantes dentro del equipo, por lo que se espera que la directiva abra la chequera en busca de un nuevo fichaje. Camilo Zambetso ya había sido anunciado como baja de la institución. Terminó su contrato y Ambriz no lo tenía contemplado. Prácticamente dejó de tener minutos y protagonismo dentro del club. Por otro lado, Carlos González pasó de estar transferible a prácticamente negociado. Se habla que los Solos de Tijuana ya dieron el paso por el atacante paraguayo y lo ficharán en este mercado de verano. Edgar, Gacelo, López, delantero mexicano de 24 años es la apuesta que le queda a Toluca. Sin embargo, es visto como un complemento para un delantero de peso que pueda llegar con el cuadro de los diablos.